Muy buenas tardes a todas las mujeres fabulosas y emprendedoras que están aquí hoy. Las felicito por estar aquí y tener estos ánimos y poder pasar a lo que sí pasa esto aquí, es la presentación. Mi nombre, como saben, es Selena Nogueras Cuevas, soy la estratega creativa detrás de MOA. MOA es un estudio de diseño, innovación y asesoría de marca. Para los que se pregunten qué exactamente significa eso, pues imagínense algo así como una combinación de diseño gráfico, diseño industrial, combinado con una agencia de publicidad y una oficina de arquitectura. Todas esas cosas juntas, pero es junto y mucho más. ¿Por qué? Porque una de las ventajas que nosotros estamos dando a nuestros clientes y es lo que nos hemos estado dando cuenta en el mercado, es que graciadamente estamos teniendo muchos clientes de Puerto Rico, como ustedes posiblemente, que tienen ideas de negocio que quieren desarrollar. Pero tienen las ideas, pero están un poquito perdidos con relación no solo en cuanto a su identidad, sino también a cómo potenciar su idea. Pues ese es el tipo de combinación que nosotros brindamos. No solamente le ofrecemos todo ese desarrollo de su marca, de su imagen, que es tan importante hoy en día. Ya han escuchado algunas de las conferencias sobre lo importante de su marca, de su marca personal, los ayudamos con eso, pero también un poco a veces están perdidos con relación a lo que es generar esa estrategia de negocio. Y ahí es donde entra una de las funciones del estratega creativo en MOA, que sería la innovación como pieza central de tu corporación. Hoy en día, en el siglo XXI, las corporaciones han integrado la innovación como parte fundamental de su oferta. ¿Cómo se genera innovación? El problema, se analiza primero el problema. Siempre el cliente obviamente viene con lo que se llamaría un pain o algo que es lo que quiere desarrollar. El equipo de estrategas creativos y diseñadores analiza cuáles son las posibilidades. ¿Cómo está el mercado? ¿Cuáles son las posibilidades? Y viene el estratega creativo con un bagaje adicional que es lo que genera una estrategia y finalmente la innovación. Dentro de esto, entonces, ¿qué hace el estratega creativo? Pues posiblemente muchas de ustedes, las que trabajan tanto en corporaciones o están por su cuenta, a veces están absortas, pendientes de los pequeños problemas. Y el día a día los consume. Y están pensando en cómo voy a resolver este tipo de cosas y no pueden un poco separarse de esa visión para pensar en grande. Pues la metáfora aquí es que ustedes están todo el día literalmente pensando en el micro, resolviendo el día a día, contestando los e-mails, tratando que el producto esté en el mercado. Pero entonces no se separan del proceso para generar un idea más grande y pescar el tiburón más grande. Quiero entonces con eso dar algunos ejemplos. Me siento bien agraciada de que tengo muchos de mis clientes que están aquí. Son mujeres empoderadas que están desarrollando sus productos. Y quiero empezar con uno. Por ahí está Bianca, de Reservicera de Puerto Rico. Y le quiero dar uno de los ejemplos cómo es que esto se aplica. Cuando el cliente llega a nuestra oficina, en este caso un producto de cerveza, cerveza magna, viene con la idea de que quiere hacer un glorifier. Para los que no sepan lo que es un glorifier, usualmente algo se pone en una barra para darle visibilidad a un producto. ¿Cuál es el reto? Que donde querían poner este objeto era una barra que vende primordialmente licores y no estaba tan inclinado a hacer eso. Ahí es donde viene la mente de un estratega creativo que quiere generar innovación. Y en este caso entonces, luego de un proceso de pensamiento, se generó una idea completamente innovadora y nueva para su marca, que tanto podía estar en el establecimiento como en otros lugares. O sea, que de una idea, ahí estamos viendo, del pequeño pescado que estábamos cogiendo, que es lo tradicional que hacen todas las marcas, a una idea de innovación. El segundo caso que tengo aquí es de una gran amiga y colaboradora, Alexandra Correa, la cual viene a nuestras oficinas en un primer momento, como todos conocen la carrera de Alexandra, ella va a estar hablando ahorita, tiene esta idea de generar y fomentar el emprendimiento en todas las personas. Y ella dice, mira Selena, yo recibo cientos de mensajes diarios de mujeres y personas, estudiantes que quieren emprender y no saben cómo. Vamos a hacerle un organizador. Y en ese contexto, ya nosotros habíamos trabajado anteriormente con ella, sabíamos perfectamente cuáles son sus targets, cuáles son sus públicos, y entonces vinimos con la idea de generar, más allá de un organizador tradicional, un kit empresarial. Este kit empresarial va a estar a la venta en el mercado a partir del mes de noviembre. Es una herramienta sumamente innovadora, que no existe ni en Puerto Rico, ni en Latinoamérica, ninguna existe en español, para precisamente llevar a esa persona desde el punto cero hasta generar su edad de negocios. ¿Qué es finalmente entonces lo que es generar innovación? Uno está pendiente analizando lo que sería el pain y generando entonces un gain. Lo que es importante que todos ustedes se pregunten para culminar es si ustedes están generando innovación, tienen un producto innovador, y cómo entonces establecen una estrategia para lograrlo. Les deseo mucho éxito a todas. Muchas gracias.